Compartir ideas y experiencias para promover las buenas prácticas, para fortalecer la seguridad en la región, es el objetivo del Congreso Regional de Seguridad Privada, inaugurado por autoridades del Ministerio de Gobernación, en la capital guatemalteca. Creemos firmemente la ayuda y colaboración que brindan las empresas de seguridad privada al país. Lo decía, de igual manera, la obligación que tiene el Ministerio de Gobernación de prestar esa seguridad al país. Sin embargo, de alguna manera, las empresas de seguridad privada también coadyuvan para fortalecer esa seguridad en el Estado de Guatemala. El titular del quinto viceministerio de Seguridad informó que esta actividad pretende conocer cómo se administra y se desarrolla el trabajo de la seguridad privada en la región centroamericana y República Dominicana, bajo el compromiso de que dicho sector beneficiará la economía de la región. Las buenas prácticas creo que siempre van a ser dignas de tomarse como ejemplo, y no solo como ejemplo, sino que llevarlas a la práctica. Hoy pues tenemos a diversos países aquí representados, específicamente países miembros del SICA, que hoy nos honran con su presencia, y de alguna manera pues creo yo que Guatemala, como va a compartir sus buenas prácticas, también ellos van a tomar ejemplo de las buenas prácticas que se realizan en otros países en cuanto a temas de seguridad, empresas de seguridad privada. Nuestra Dirección General de Servicios de Seguridad Privada realiza un esfuerzo grande para tener un control estricto en todas las empresas de seguridad privada que están en el país. Hay aproximadamente más de 200 empresas, específicamente 196 empresas de seguridad privada en el país, que han cumplido y que han llenado con los requisitos establecidos para constituirse como tal. Y esa es la tarea propiamente del Ministerio de Gobernación, a través de su Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, de realizar esa fiscalización y esa supervisión a todas esas empresas para que la abonen de acuerdo a la normativa legal. At ¡Gracias!